En el marco de este plan, las autoridades recepcionaron un total de 160 denuncias a través de su número de atención de emergencias. También se detuvieron a 294 personas por diversos delitos. Se incautaron 193 armas de fuego. En estos últimos días del mes de diciembre del 2017, ocurrieron 5 muertes por homicidios. Este número es inferior al compararlas al mismo periodo del 2016. Se atendieron en el centro de emergencia, teléfono 118, un total de 13.545 llamadas solicitando servicio de nuestra Policía Nacional en el país. Disminución de la actividad delictiva en comparación con el año 2016 en menos 108 delitos. Disminución de muertes homicidas en comparación al año 2016 en menos 4 muertes homicidas. En este periodo, hubieron 5 homicidios. De estos 5, los móviles de los hechos fueron rencillas personales vinculadas al estado de ebriedad. Los lugares de ocurrencia. 4 homicidios en áreas rurales. Uno en Managua, en la comarca Cuajichillo. Uno en Ginoteca, San José de Boscai. Dos en Nueva Segovia, que fue en la comunidad del Rosario, municipio de Murra. Y uno en área urbana, que fue en Chontales, Santo Domingo. La libertad. En la última semana del mes de diciembre del 2017, las autoridades registran 17 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Sin embargo, entre el 31 de diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018, no se reportan muertes por esta causa. En los datos, al final de la semana, en 139 municipios del país, no se registran fallecidos, ni un solo fallecido, por accidentes de tránsito. En la semana, en la semana, ocurrieron un total de 17 fallecidos por causa de accidentes de tránsito. Las víctimas, 5 conductores, 7 pasajeros. En el tema de los accidentes del tránsito, ¿cómo estuvo el comportamiento en estos dos días, 31 de diciembre y 1 de enero del 2018? Menos 30 accidentes, menos 18 lesionados y menos 2 fallecidos. Para la ejecución de este plan, las autoridades desplegaron a más de 13.000 de sus efectivos en distintos puntos del país, sobre todo en los centros turísticos, balnearios y lugares públicos concurridos por la ciudadanía en estos días de vacaciones. Cualquiria Chavarría, Notivos.